Sabe que doña Juanita lo que pasa con el niño es que es un cabro buquilla, usted sabe lo buquilla Va por allá, va por acá, va por allá, y siempre bien buquilla, 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 andando por allá, abragabre Y siempre buscando algo, algo a contar, algo a contar porque cabro, cabro buquilla Si, es buquilla, no sé si entiende, es buquilla, andando por allá, buquilla Si, cabro, ese cabro allá, lejos, que yo era igual, yo era igual que él Yo nací debajo de mena Yo tenía una familia unil Yo nací, awie, a whomBea, aumQIA, aUQIA, por ahí ha bah, por ahí ha bah Uqu què, uquía, uquía, bona cá, bona ahí, bona ali ha, bona ahí ha, bona ahí Uqu allá, si破, uque, uquía, uquIE uquír Buscar es la clave, la voy a buscar, yo debería hacer esos talleres de felicidad, no sé, esos talleres que te ofrezco. Ok, la clave es el buquía, 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 igual que el cabrón, igual que el cabrón, buquotaje, venga de bien, ese cabrón, es buquía, buquía, buquía. Yo sé lo que es la pobreza, yo sé señora. Yo sé lo que es el buquía. Yo sé lo que es el buquía. Yo sé lo que es el buquía. De nada. Ya sé lo que es el buquía.